Igual que cada día son las doce ya Y siento que otra vez me voy a desvelar Quizás me vuelva a ir a un club de jazz Quizás me quede en casa divada Giran las agujas del reloj Y es mejor liberar esa tensión Ideas encendidas vuelvo yo a fumar Y brillan los colores de mi habitación La vida se refierce una vez más Fantasma del pasado, vete ya Me sirvo otra copa de coñac Y otra vez nos volvemos a encontrar Noche, despierta mi ansiedad Oscuro espejo de mi soledad Noche, un lápiz y un papel Te cuento todo lo que llevo dentro Nada se puede comparar a ese momento de felicidad Noche, conoce mi canción Me llamas con la magia del silencio wixto La claridad del sol me trae su calor Y las pupilas cada vez me pesan más La vida no es un cuento y no es real Tal vez me sientas solo desde el sur Pero yo te puedo asegurar Y de verdad Que en la oscuridad hay luz Y es que noche Despierta mi ansiedad Oscuro espejo de mi soledad Oh noche Un lápiz y un papel Te cuento todo lo que llevo dentro Nada se puede comparar Ese momento de felicidad Oh noche Conoce mi canción Y llamas con la magia del silencio Oh noche Oh noche Despierta mi ansiedad Oscuro espejo de mi soledad Oh noche Un lápiz y un papel Te cuento todo lo que llevo dentro Nada Nada Se puede comparar Se puede comparar Ese momento de felicidad Oh noche Conoce mi canción Y llamas con la magia del silencio No noche No noche Como tuve en la magia del silencio Gracias.